Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí... Hola, Dani. ...han vuelto. No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo? Huyo de mí mismo, supongo. Hola. ¿Me oyes? ¿Tienes poderes? Como yo. No sé si son poderes. Yo lo llamo el resplandor. El mundo es un lugar despiedado. Un lugar peligroso. Esa gente hace daño a los que son como nosotros. Esos demonios vacíos se comen lo que resplandece. ¿Y se han fijado en esa niña? Hola, ¿qué tal? ¡Sal de mi cabeza! ¡Fuera! Hacía que no sentía un poder así mucho tiempo. Ya vienen. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hay un lugar. Seguro que quieres hacerlo. Estoy lista. Sí, tú, corre, corre. Que te encontraré. Y gritarás durante años. Ven a jugar con nosotras para siempre.